¡Baila! ¡Sigue! ¡Rolapa! ¡Bailando! 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 ¡Ralino UnBand! ¿Qué pasa Radio UnBand? ¿Cómo no baila Radio UnBand? ¡Suscríbete! ¡Baila! ¡Baila! ¡No! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Soca que sí! ¡Bingo! ¡No! 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 ¡Como los bailas! ¡Como los bailas! ¡Como los bailas! ¿Dónde están? ¡Quien toma! ¡Tenimos bailadores! ¡Dájenos! ¡Van arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Van bailando! ¡Como los bailas! ¡Como los bailas! ¿Dónde están? ¡Esperanza de ese bloque también! ¡Los bailadores de Esperanza de ese bloque! ¡A bailar! ¡Baila! ¡Dájenos! ¡Y baila! ¡Y baila! ¡Y sigue! ¡Rubamba! ¡No me lo dan! ¡Sí, sí! ¡No te pierdas! ¡Cómo los bailas! ¡Carny Manuel! ¡Bailamos para Carny Manuel! ¡Los de la izquierda! ¡Ven acá! ¡Es chulo! ¡Uno! ¡Baila! ¡Sí, sí! ¡Y estuvo! ¡Rubamba! ¡Rampo! ¡Maso! ¡Susay! Saltá vino, saltá vino, saltá vino, saltá vino, saltá vino, arriba, 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 arriba ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Fuebenos, juebenos, 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 juebenos! ¡Sucha vida, mucha vida, mucha vida! ¡Fiesta y baila, disfrútalo! ¡Venemos a los pasamos de aparto! ¡Venemos a los pasamos de apartito, querido, que lo vayan! ¡Fuega y sigue! ¡Vo, po, rolando! ¡Fa! ¡Fu, po, rolando! ¿Dónde están los bailadores más alegres? ¡Baila, que baile! ¡Baila, que baile! ¡Baila, que baile! ¡Qué bonita, que lo baila! Y esta es la bombita de la familia Picoche y David que nos oye Aile familia Picoche, baile, 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 no Mira y sigue, y no puedo, y no va Y no va, y no estamos de chudas y no va Si, si Para que se va, y no es eso Pagadito, 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 pagadito Se me dan, se me dan, se me dan Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando, bailando, bailando Pero bando se la vuelve a ser